Podemos dar comienzo entonces a este primer ciclo, a este ciclo de encuentros y debates sobre violencia, acoso y discriminación perspectiva internacional, interdisciplinaria e intersectorial. Este es un ciclo que comienza en el día de hoy con este primer encuentro. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes en el día de hoy. Este ciclo de encuentros lo organiza el Observatorio de Violencia, Acoso y Discriminación, que es una iniciativa de las Facultades de Derecho, Psicología y Medicina de la Universidad de la República. Es un espacio de encuentro e investigación sobre los temas de violencia, acoso y discriminación. Como les dije, es un verdadero gusto de compartir con ustedes este evento en el día de hoy. Tenemos dos grandes expositores destacados a nivel internacional. El profesor Cristóbal Molina Navarrete y el profesor Julio Nefa. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el profesor Cristóbal Molina Navarrete. Luego, el profesor Nefa tendrá cada uno como máximo 45 minutos. Y al final de las dos conferencias tendremos un espacio para preguntas e intercambios, que las preguntas nos llegarán a través del chat, o sea, por escrito. Bien, si les parece, damos comienzo entonces. Le vamos a dar la palabra al profesor Cristóbal Molina Navarrete, pero antes voy a hacer una breve presentación de este destacado profesor, que es conocido por muchos en América del Sur. Él, por supuesto, que es conocido el profesor en Europa, pero también ha tenido muchas intervenciones de destaque en América del Sur, en América Latina en general. El profesor Cristóbal Molina Navarrete es doctor por la Universidad de Bolonia, Italia, desde 1992, y es actualmente catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén en España. Participó en la mesa de negociación del Acuerdo Marco Comunitario sobre Violencia y Acoso en el Trabajo, que es de la fecha 2007. Es miembro del Grupo Europeo sobre Violencia y Acoso en el Trabajo, constituido en Bruselas de la Unión Europea. Y también es actualmente director del Laboratorio Observatorio Andaluz de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Como saben, además es autor de numerosas publicaciones en muchos temas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pero también, especialmente, algunas vinculadas a los riesgos psicosociales y a la violencia y acoso en el trabajo. Últimamente ha publicado una destacada obra denominada El Ciberacoso en el Trabajo, cómo identificarlo, prevenirlo y erradicarlo en las empresas. Publicado por la ley de Walter Schluwer en Madrid en 2019. Como vemos, es un destacado profesor súper especializado en esta materia y además director de un observatorio europeo sobre violencia y el trabajo que esperemos y esperamos que sea el inicio de esta conferencia de unas futuras vinculaciones de ese observatorio con nuestro observatorio de violencia, acoso y discriminación. Le damos entonces la palabra al profesor Cristóbal Molina Navarrete con su ponencia El Ciberacoso en el Trabajo, Prevención y Reparación a la Luz del Convenio 190 de la UIT y del Derecho de la Unión Europea. Tienes la palabra entonces, Cristóbal. Un gusto de que estés con nosotros hoy. Un gusto de que estés con nosotros hoy. Ahora, bueno, hay un pequeño problema esto de hablar de las tecnologías, pero a ver si lo resolvemos de inmediato. Creo que ya está, ¿no? Bueno, vamos a ver si se... Está, ¿no? Está visible y se me oye. Sí, perfecto, Cristóbal, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días en primer lugar para todos ustedes. Bueno, buenas tardes para los que estén a este otro lado, ¿no? Bueno, en España, ¿no? La obra europea es un poquito más avanzada. Bueno, para mí es un placer. Muchas gracias, Cristina, por la amable invitación y, desde luego, también por la presentación. Es verdad, como ya comentaba, que, bueno, pues he tenido oportunidad de participar en varias ocasiones en diversos países de América Latina y, bueno, pues para mí, aunque bueno, siempre es mejor, ¿no? Ir, ¿no? Y estar presencialmente. También la profesora Mangarelli ha tenido la oportunidad y algunos otros colegas que también veo en este foro, ¿no? Como el profesor Gaultier, pues han tenido oportunidad de estar en España. Bueno, como no hay hoy esa posibilidad presencial, pues tratamos de desarrollar este ámbito. Que, además, bueno, nos permite, ¿no? Nos permite estudiar más de cerca, ¿no? La materia que yo voy a desarrollar, que es el ciberacoso. Como bien decía la profesora Mangarelli, bueno, últimamente, ¿verdad?, que llevo muchos años con esto, ¿no? Y he tenido la oportunidad de participar incluso en la única regulación no colectiva a nivel europea que tenemos específico de la cosa y la violencia en el trabajo, que es el acuerdo del 2007, que ha sido trasladado a todos los países de la Unión Europea con posterioridad, ¿no? Y ha sido recogido por distintos tribunales como criterio interpretativo. Pero, bueno, en cualquier caso, decía eso hace ya un tiempo, últimamente estoy con el proyecto de crear, ¿no?, una red de investigación y desarrollo sobre estos temas, ¿no? Sobre los riesgos psicosociales en general y, lógicamente, el más conocido, ¿no?, el específico de la violencia, el acoso, incluido la discriminación. Con lo cual, confío, confío en poder contar con vuestro observatorio, que me parece muy interesante, ¿no?, y que podamos desarrollar por relaciones más continuadas. Bueno, sin, bueno, emplear más tiempo en estos prolegómenos, que siempre es necesario, para mí, pues, muy honroso, vamos a desarrollar el tema. Es verdad, procuraré ajustarme, ¿no?, a ese tiempo de unos 40 minutos para que luego haya más disposición al debate, ¿no?, que siempre es más interesante. Seguro que con el profesor Nefa podremos completar ambas cuestiones. Bien, yo he elegido el ciberacoso. La profesora Mangarelli tuvo la, bueno, pues, tuvo a bien permitirme hablar de mi libro, ¿no?, en realidad, ¿no? Es decir, entiendo que, bueno, muchas, probablemente todas las personas que están en este foro, pero también incluso los que nos estén oyendo y no sean tan especialistas conocen el mundo del acoso y el acoso en el trabajo. El acoso se suena en el trabajo, ¿no? Es un tópico regulado desde hace mucho tiempo en los distintos estados y ahora con un convenio, pues, que va a ser, no lo es todavía porque no ha entrado en vigor, como sabemos, pero va a ser bastante potente, como es el convenio 190 de la OIT, ratificado por Uruguay, Argentina, Italia acaba de hacerlo, España ya ha empezado los trámites, en fin, parece que tendrá recorrido, ¿no?, y que entra en vigor, como saben ustedes. Bueno, pues entra en vigor en unos días, el 25 de junio, ¿no? Bien, para mí, obviamente hay algunas novedades, pero la novedad, la novedad más importante que trae el convenio 190 es su artículo 3D, es decir, el ciberacoso en el trabajo. Él sería la primera norma, la primera norma, desde luego internacional, pero es la primera norma en el mundo que tipifica y obliga a prevenir el ciberacoso en el trabajo. Bien, ya solo eso merece la pena, merece la pena hablar de él, porque se conoce poco, se conoce el ciberbullying, se conoce el acoso en las escuelas, incluso en las relaciones de pareja, en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, pero apenas se conoce. De hecho, se cree que no existe. Bueno, yo en mi libro tuve la oportunidad de hacer algunos estudios de sentencias en España, Francia e Italia, y sí que hay, ¿no? Sí que hay sentencias, lo que pasa es que como no le llaman así, no le ponen el nombre, ocurrió lo mismo que con el mobbing, ¿no? Existían estas conductas de violencia y acoso antes, mucho antes, pero hasta que alguien no le puso la etiqueta, ¿no? O de bullying, en inglés, o mobbing, pues no se reparó, ¿no? Pues igual ocurre con el ciberacoso, ¿no? Entonces, por eso me parecía una buena oportunidad, ¿no? Bien, algunas cosas, bueno, encontramos ustedes, bueno, distintos, distintas informaciones de todo tipo. Unas fiables son otras, no tanto. Yo ahí les pongo el libro, ahí tienen una dirección de YouTube, donde, bueno, pues explico, ¿no? Brevemente, en 6 o 7 minutos, ¿cuáles son las claves, no? Pues para el que quiera tener una mayor información. Vamos acercándonos más al tema, ¿no? Bien, ahí tienen dos líneas, ¿no? Como les decía, es muy difícil, ¿no? Si ustedes ahora mismo, ¿no? Chatean mientras me escuchan un poquito o miran en Internet, verán que sobre el ciberbullying hay muchísimo escrito. Insisto, hay que tener mucho cuidado de lo que se escribe porque no todo es correcto, pero se conoce, ¿no? Y hay iniciativas legislativas e institucionales sobre el ciberacoso en los colegios, en las escuelas. Al menos en Europa. He visto también, en algunos países en América Latina, he visto iniciativas, ¿no? Pero en los ámbitos europeos este tema ya ha llegado a las instituciones. Y, por tanto, hay aquí un material muy interesante. Ahora bien, sin embargo, su proyección en el trabajo es, como decías, mucho más reciente. Muchísimo más reciente. Tanto es así, que no está muy institucionalizado. Hemos hecho algunos profesores de universidad, pero muy poquitos. De hecho, que yo lo conozca, en España solo hay dos obras. En Francia, ahora mismo, no hay ninguna monográfica. En Italia, tampoco. Es decir, es un tema que está a la espera de un mayor desarrollo. Que tiene que tener, necesariamente, porque va a ser una norma, una referencia internacional. Bien, ahí le he buscado una fotografía muy al uso, pero con intención. Con intención. ¿Por qué? Porque hay una chica, hay una mujer. Bien, esto no es casual. Este es un tema que me parece interesante, porque luego lo pondré de relieve, y lo pongo, puede ser para el debate. Muchas personas creen que el ciberacoso en el trabajo es fácil de entender, porque es el acoso en el trabajo hecho por medios digitales. Esta es la idea, fácil. ¿Qué es el ciberacoso? Pues aquel situación de acoso moral en el trabajo o acoso sexual en el trabajo hecho por medios digitales, por las redes, por los dispositivos, por los celulares, por los computadores, por las computadoras, por los ordenadores, ya está. No es así. No es así. El ciberacoso en el trabajo, efectivamente, es una modalidad del acoso en el trabajo, por supuesto, que se realiza con las nuevas tecnologías digitales, sin ninguna duda. Ahora bien, las nuevas tecnologías le imprimen un carácter distinto. Y esto, tanto en el ámbito de la psicología como sobre todo en el del derecho, que es en el que, claro, yo me muevo con alguna, no mucho más, pero fin, con alguna más soltura, va a ser determinante. Va a ser determinante para una buena protección preventiva y, por supuesto, rematradora. ¿Vale? Por tanto, ya pongo ahí de relieve esta diferencia. Un elemento fundamental. Todo el mundo sabe que el acoso sexual en el trabajo el 90% lo sufren las mujeres. Sin embargo, el acoso en el trabajo, no por razones sexuales, está más repartido. Puede que haya una pequeña prevalencia en relación a las mujeres, pero está más repartido. Lo sufren hombres, lo sufren mujeres. Ahora bien, el ciberacoso en el trabajo es eminentemente contra las mujeres. Este es un segundo dato que doy. Luego daré algunos datos. Yo no soy muy de datos, soy más de norma y de palabras, pero a veces les ayudan. De las más de 100 sentencias que yo he analizado en mi libro, más de 80 son o tienen las víctimas son mujeres. Por supuesto, los victimarios, es decir, los que ejercen la conducta son hombres. Hay algunas mujeres, hay también algunas mujeres, si hay algún ciberacoso de mujer a hombre. También se produce. También se produce. Pero estoy hablando de estadística, de relevancia, de prevalencia. Por lo tanto, este es un tema ya a plantear, si no tiene una dimensión de género muy potente, muy importante, el ciberacoso. El ciberacoso, una nueva oportunidad de incrementar la violencia contra las mujeres. Así aparece, también reconocido en el propio convenio 190 que expresamente habla de esto. Bueno, un pequeño recorrido para poner imágenes en distintos países europeos que han puesto de relieve que esto es un problema importante. Lamentablemente, lamentablemente, en la mayor parte de los países europeos, desde luego en la América, en los países del sur, perdón, en los países del sur de Europa, en los países del sur de Europa, en los países nórdicos no es así, en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania. Pero los países del sur, incluyendo a Francia, Francia, Italia, Grecia, Portugal, España, lamentablemente, solo nos movilizamos cuando hay muertes encima de la mesa, diríamos, cuando se producen situaciones muy trágicas. Y claro, qué más trágico que la muerte de una persona, en este caso suicidio. También ha ocurrido en Estados Unidos, en fin, pero bueno, yo como hablo de este ámbito, no más europeo, pero no estamos solos. Es decir, ¿por qué ha salido a la luz el ciberacoso en el trabajo? Por suicidios, por suicidios, porque las víctimas no lo soportan más. Claro, es la situación más dramática, por supuesto, hay muchas otras que no tienen ese efecto tan trágico, pero es importante, ¿no? De hecho, recientemente, no en relación a un ciberacoso, pero sí un acoso en el trabajo, una sentencia de hace tres o cuatro días del Tribunal Supremo Español, en el que el acoso en el trabajo termina en un suicidio, ¿no? Y se reconoce como tal. Por lo tanto, en fin, estoy hablando de temas lamentablemente muy actuales. Bueno, pero hace unos años, bueno, en el 2016, en Italia se produjeron la conjunción de varios suicidios, de dos mujeres, una menor, de 14 años, en el ámbito escolar y otro en el ámbito mayor, tenía 31 años, joven lógicamente, pero mayor, de 31 años, por tanto, ya hablamos de adultas, en el ámbito de las parejas, ¿no? De las relaciones de pareja, la violencia en relaciones de pareja. Muchas veces se produce con situaciones con connotaciones sexuales, ¿no? Y es la difusión de vídeos que se realiza inicialmente de manera voluntaria, lo que ya no es voluntario es la difusión, ¿no? fuera de las relaciones de pareja. Esto movía un debate muy potente en Italia, muy fuerte, hasta llevar a una ley que no ha llegado a aprobarse y que generó también bastantes tensiones porque hay quien decía, oiga, esta ley lo que quieren es censurar, ¿no? La censura en Internet. Bueno, en el Reino Unido Nueva Zelanda, ya sé que no es de Europa, pero bueno, es el mundo anglosajón, ¿no? Por eso he puesto Reino Unido, que tampoco es de la Unión Europea, como ustedes ya saben, pero es Europa, por mucho Brexit o por mucho que se haya ido de las instituciones, ¿no? Bueno, el trolling, ¿no? Es decir, fue un comportamiento cada vez lamentablemente más extendido, ¿no? De personas que se dedican a agredir a otras en la red. Como ven, ahora mismo no estoy hablando del trabajo propiamente, estoy hablando de la colonización digital de nuestro mundo de vida. Es decir, nuestra vida está persiguida por las tecnologías. Allá donde vayamos, en el cole, en el colegio, en la pareja, en la sociedad, y ahora vamos a ver que en el trabajo. Y entonces, bueno, aquí hago un brevísimo repaso, luego con esta presentación, si quieren ustedes, pues luego la pongo a disposición, por supuesto, del observatorio, estará también a disposición en el observatorio que dirijo. En fin, este material está a su libre disposición. Bien, estudios cuantitativos, hay muy pocos. No obstante, contamos con algunos, ¿no? En la Unión Europea, ahí les pongo también las referencias, y de hecho, lo que pasó en Italia, porque hay alguna referencia específica a Italia, ¿no? Es decir, lo que pasó en Italia ya se sabía, ¿no? Es decir, ya se tenía estudiado y de hecho, hay más de 2.000, más de 2.000 denuncias de este tipo, ¿no? Es similar en otros países europeos, ¿eh? El informe sobre el ciberbullying, ¿no? De la Comisión Europea, que se centra de nuevo en el escolar y también relaciones familiares, pero también hacen algunas incursiones en el ámbito laboral. Menos, menos, pero ya la hacen, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí empiezan a contar estudios. Más rastreo, ¿no? Rápidamente, para que vean ustedes que no es una especulación del profesor, no es una materia, ¿no? Que pueda encandilar ahora a los científicos, a las científicas de nuestro ámbito. No, no, es un problema real, real y global, real y global. Por eso, esta conferencia, ¿no? Internacional, es un problema difundido, ¿no? Y va a tener una solución global también a través del convenio IT, pero todavía el convenio IT no entra en vigor y los casos ya están. Bien, aquí les pongo, por ejemplo, ahora Francia, ¿no? Como ven, trato de viajar, lo bueno de la tecnología, en los distintos lugares. Ahora Francia, y en un sector periodístico, ya me acerco más al trabajo. Aquí es una situación que, bueno, generó un escándalo enorme en los años 2016, 2017, 2018, en Francia. y es que determinados periodistas se dedicaron a hacer campañas de acoso y derribo contra compañeras, es decir, otras periodistas, no solo mujeres periodistas, pero sí la mayoría mujeres periodistas, ¿no? Lanzaron varias campañas. Inicialmente aparece como algo de broma, ¿no? Era una manera, ¿no? De aprovechar la tecnología, de reírse, ¿no? Claro, hasta que se dan cuenta de que muchas de esas periodistas tuvieron que darse de baja generaron importantes daños psicosociales. Luego, si quieren, en el debate entramos. Son muchas cosas, no querría perderme todos los datos, pero, bueno, creo que puede ser útil, ¿no? Recorrer qué tipo de problemas, ¿no? Se están planteando y, como ven, ya no son personales, no son particulares, no son episodicos. Hay aquí campañas de grupos, claro, grupos reducidos, pero organizados, que se dirigen en contra, ¿no? De otras profesionales, otras compañeras, por distintas razones. ¿no? Miren que aquí ya aparece otro dato, ¿no? Son compañeros, no son las jefaturas, no son las direcciones. Este es un tema que también pondría encima de la mesa como debate. Nosotros hemos analizado normalmente el acoso en el trabajo y el acoso sexual en el trabajo con una relación vertical y asimétrica, ¿no? Es quien tiene el poder, quien tiene el poder de empresa, luego, seguramente, en la segunda intervención aparecerá esto con más desarrollo, quien tiene el poder de empresa, el poder de dirección, el que aposa, ¿no? El que ejerce ese poder y entra pues toda la problemática de la discriminación y las desigualdades. En el ámbito del ciberacoso ocurre algo parcialmente distinto y es que ese poder te lo da el anonimato y la tecnología. Eres un compañero y una compañera, es decir, no tienes poder jerárquico, ni siquiera tienes una influencia directa porque estás influyendo en otras profesionales que no están trabajando en tu empresa. Pero la creencia en el anonimato y el poder de la red es lo que entre comillas empodera a estas personas y es lo que le da el valor, el vigor, la fuerza y claro, la potencialidad tan agresiva que esto tiene. Pero jurídicamente son relaciones entre compañeros, son lo que llamaríamos acosos horizontales, es decir, entre personas que ocupan una misma posición en la organización. Por supuesto, hay quien maneja mejor las nuevas tecnologías, hay luego otras diferencias de poder tecnológico, hay otro poder. Pero creo que esto puede ser importante porque cambia también sacude lo que conocemos nosotros del acoso en el trabajo. Bueno, un caso cada vez más reciente porque este es de hace unos días. La Agencia Española de Protección de Datos, ya voy a España, trataré de moverme en los distintos ámbitos europeos puesto que es el espacio que hemos seleccionado y creo que puede ser más interesante. La Agencia Española de Protección de Datos acaba de multar a la multinacional Vodafone con 8 millones de euros, vendría a ser 11 o 12 millones de dólares. Es decir, es una multa importante. ¿Por qué? Pues porque está acosando telefónicamente a muchos clientes. Es decir, por un uso reiterado del teléfono, los mensajes, las llamadas, seguro que le ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado y de hecho ya lo he denunciado en algunos momentos. Te bombardean. Claro, la razón en principio es comercial. Oiga, yo lo que quiero es venderle. O sea, la razón es legítima. No hay ningún interés de fastidiarle a usted la vida, entre otras cosas porque es el cliente. Sin embargo, lo hace usted de tal modo que termina provocándome daño. Es muy molesto. Muy molesto. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que la agencia de protección de datos ya ha dicho, oiga, no solo es molesto, sino que es antijurídico. Esto contraría todas las normas de protección de datos, ¿no? Porque el cliente ya había dicho que no quería recibirlo. Esto me sirve, y voy avanzando ya en soluciones, me sirve pues para poner de releve la agencia española de protección de datos tiene una guía muy interesante. Acaba de presentar, acaba de presentar, lo hizo el año pasado, en fin, ha vuelto a reiterarlo en otra, en una guía sobre protección de datos en el trabajo tiene una guía muy sugerente, ¿no? Donde ya incorpora las políticas de prevención del acoso digital en el trabajo. Es una normativa específica, bueno, una normativa no, perdón, un instrumento, no es vinculante, ¿no? La agencia española de protección de datos es una autoridad de control. No es una hermanita de la Carina, no es un hospital, es una norma de sanción, ya lo han visto ustedes, le ha puesto ocho millones de euros a San Piona. Y esto es muy importante para el nuevo laboralismo que tiene que manejarse con la tecnología y la protección de datos porque nosotros antes conocíamos la inspección de trabajo, los tribunales, pero las agencias europeas que forma parte de lo que se llama el Comité Europeo de Protección de Datos, estas agencias son todas iguales en la Unión Europea porque aplican un reglamento comunitario, ¿no? Por eso lo traigo a colación. La norma que aplica estos protocolos o estas recomendaciones están hechas en un doble marco. Uno, el comunitario y otro, muy interesante, el objetivo del desarrollo de la ONU, que es en el marco precisamente de igualdad de género, ¿no? Bien, en ese marco se han elaborado una serie de propuestas, insisto, están disponibles en la red, que son bastante, desde mi punto de vista, son bastante útiles. Como ven, esto ya va cambiando. de ser una problemática muy difusa a ya estar presente en las instituciones, ¿no? Y elaborar herramientas, todavía no vinculantes, pero hay ya de utilidad. Y esto también es interesante porque va en la línea de lo que les estoy comentando. Tenemos protagonistas nuevos, nuevas instituciones. Nosotros, sobre todo los laboralistas, hablamos de prevención de riesgos laborables, de derecho antidiscriminatorio, de hecho, en el marco de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Derecho, se habla de la cosa y la discriminación. Bien, pero el marco de instituciones que están tomando cartas en el asunto, antes incluso que las laborales, son las de las que tienen que ver con la protección de datos o el mundo digital, por ejemplo, la ciberseguridad. Antes le he dicho a la Agencia de Protección de Datos, ahora le pongo el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tiene un decálogo también de ciberseguridad, porque aquí estamos hablando de salud, pero también de seguridad de las personas. Por lo tanto, esta es una nueva dimensión que tenemos los juristas de trabajo que también hemos afrontado y que tenemos que afrontar. No nos va a quedar otra. Y es cómo combinamos todos estos elementos, porque el marco más referencial es la protección de datos. Es todo lo que tiene que ver con el uso de la información personal, porque muchos de estos acosos se provocan a través del uso de datos personales, de la suplantación, de la manipulación, de la difusión de informaciones inadecuadas, es decir, de la protección de datos. Bueno, hay muchas otras, ya les digo, para no cansarles mucho. Bien, hago, por tanto, de nuevo, aunque ya lo he dicho antes, una breve síntesis, para que queden algunas ideas claras para el debate, o por lo menos mensajes de mi proyección. Primera cuestión que ya le anticipé, ciberacorso en el trabajo es solo aquel acoso de trabajo que se realiza por la comunicación digital, como en principio pareciera que dice el artículo 3 del convenio 190, primera y. Segunda idea muy importante, ¿quién? ¿Quién garantiza la prevención y la erradicación del ciberacorso? ¿Por qué hago esta pregunta? Que puede parecer un poco tonta, ¿no? Es decir, bueno, si hablamos de la acoso en el trabajo, las empresas, bueno, no está tan claro, no está tan claro por una sencilla razón que ahora vamos a ver. La mayor parte de estos ataques se hacen fuera del trabajo, con dispositivos propios de los trabajadores. Claro, ¿puede el empresario entrar a controlar mi celular, mi ordenador, mi red privada? No, no las de la empresa, las de tales ya lo sabemos, sí, por supuesto. Lo que estoy diciendo es, oiga, si yo a las 3 de la mañana fuera de mi trabajo, con mi ordenador, mi celular, o mi red, hago este ataque a una compañera de trabajo, claro, a alguien que tenga que ver con el trabajo, claro, porque si no, obviamente estaría fuera, sería una cuestión de orden público, y por tanto de orden y seguridad ciudadana. Lo que quiero decir es, oiga, aunque sea para personas que yo conozco por el trabajo, si lo hago en entornos y con instrumentos radicalmente ajenos al trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué capacidad tiene el empresario? No lo digo yo solo, el artículo 9 del convenio de la OIT ya lo pone de relieve, la obligación del empresario está allí donde esté bajo su control, y siempre que sea factible, no es todo, por tanto, estas trampas están en el artículo 9 del convenio, está lo positivo, artículo 3, pero el propio convenio 190 de la OIT, lógicamente, porque está muy bien elaborado, ha costado mucho tiempo, es decir, no es ajeno a esta problemática, otra cosa es que hay que abordarlo, y que las empresas no se van a ir verositas, pero este es un tema que hay que tener en cuenta, que la digitalización significa que el ataque se puede producir en cualquier lugar y en cualquier momento, y el empresario tiene prohibido controlarnos todo lugar y todo tiempo, es que lo tiene prohibido por los derechos fundamentales, oiga, que no lo puede controlar porque es mi reserva personal, aquí encontraremos, por tanto, un obstáculo importante. Bueno, segunda parte de mi intervención, la tercera será conceptual y terminaré con la segunda parte, esta primera parte es presentar la problemática, hacer una revisión de problemas, el contraste, ya en mi última intervención ya he apuntado a él, bien, la norma, ya la he repetido, es decir, ¿va a ser obligatorio prevenir este tema? Sí, sin ninguna duda porque lo dice el convenio, ahí les recuerdo, para los no juristas lo que dice, bien, por tanto, el ciberacoso en el trabajo en general y por razón de ser eso en particular es un concepto ya jurídico con una norma social internacional que va a tener una obligatoria porque el convenio dice que quien lo ratifique deberá desarrollar esto. Ahora bien, ahora bien, el baño de realidad, ¿no? Bien, aquí le pongo algunos casos muy recientes en España, ¿no? Que no se han resuelto bien, claro, primer caso, ¿no? Un caso que fue muy llamativo, miren ustedes, una trabajadora de una empresa bastante importante que se suicida, se suicida porque se produce dentro de la empresa y a través de WhatsApp y de grupos digitales se produce la difusión de vídeos sexuales que ella grabó para su pareja de entonces y que luego se distribuye ya fuera de ese ámbito. Ella ya está casada y tiene dos niños pequeños. Si ustedes ahora recuerdan verán que era el mismo caso en Italia y era una cuestión que no era en el trabajo o la chica como ven ustedes son problemas muy conocidos difusión de imágenes difusión de rumores y ataques que termina con suicidios de mujeres en la escuela en la pareja y en la empresa, ¿no? Por tanto son problemas sociales de primero. Bueno, ¿qué pasó? Pues brevísimamente hay muchísima información. Bueno, esto es muy interesante para un jurista porque el convenio colectivo de esta empresa preveía el ciberacoso de los poquitos convenios colectivos que preveía el ciberacoso en el trabajo. Es decir, que según el convenio colectivo esto nunca debió darse pero se dio y lo peor tanto los tribunales como la inspección de trabajo han archivado el caso. ¿Y por qué lo han archivado? Pues porque no se conoce al autor se conoce el hecho claro, el hecho es evidente está objetivado hay pruebas súper de sobra porque son más de 200 compañeros los que recibieron ese mensaje ese video. El problema es ¿quién? ¿quién lo difundió? Hubo unos acusados pero no se pudo probar ¿y quién es el culpable? ¿el que primero que lo difunde o el que lo retuitea? Porque claro hay gente muy inocente que dice oye mira qué interesante o qué cosa no pum e inocentemente entre comillas entre comillas lo difundes eran más de 200 personas es una empresa de miles de trabajadores es una empresa importante bueno si les parece que este bueno pues es un caso mala suerte no un año antes hubo un caso parecido de una policía una mujer policía que sufrió algo parecido ¿no? que con su pareja anterior pues le hace una felación y bueno pues esa felación claro luego terminada esa relación esa se hacen fotografías y se distribuye a compañeras del trabajo con mensajes provocativos no entro más en esto ¿qué pasó? bueno pues se denunció bueno llegó al tribunal y el tribunal dijo oiga de nuevo el problema está claro en la conducta está claro pero ¿quién es el autor? de nuevo ¿no? de nuevo no tenemos el autor bueno para que no en fin para que no sea tan triste todo esto digan fue entonces sí que vamos bien ¿no? bueno hay casos en el que se han confirmado el tribunal ha confirmado condena por ejemplo aquí le pongo dos casos curiosamente en el ámbito militar pero bueno es un ámbito profesional también en el ámbito militar ¿no? soldados que difunden imágenes de mujeres se dan cuenta ustedes que son mujeres ¿no? la mayor parte de ellos ¿no? y casi siempre con el tema sexual ¿no? no son los únicos casos ¿eh? no son los únicos casos hay un montón de casos por cuestiones sexistas que no sexuales pero es obvio que la cuestión sexual es muy importante en este ámbito ¿no? bueno ahí hay varias sentencias del supremo del supremo español sala militar en el que por este mismo tipo de conducta uno por acoso telefónico ¿no? además con en fin era una mujer es una soldado suramericana y se produce también con sesgos no solo de sexo sino de género sino también o sexista sino también racista ¿no? en fin hay conducta como ya saben ustedes y aquí por tanto se combina el acoso discriminatorio con el acoso en el trabajo pero obviamente a través de estos mecanismos ¿no? de acoso cibernético bien ¿qué es ¿no? ¿qué es entonces el ciberacoso? bueno yo aquí les pongo de relieve para que tengan ustedes alguna referencia un documento muy interesante que fue el preparatorio que se utilizó por parte antes del convenio de la OIT en el equipo de trabajo ahí lo tienen autorización de la protección muy interesante algunas cosas ¿no? primero le he reseñado tres ideas el documento es más amplio lo tienen ahí ustedes tres ideas conducta resultado y contexto conducta bien en el marco de la OIT se entiende que es un todo comportamiento agresivo contra una o varias personas utilizando la tecnología pero miren lo que yo le he reseñado el grupo de trabajo de la OIT dice que debe ser de forma regular de forma regular es decir reincidente pero atención no porque él es consciente de que esto como antes les decía esto esto con el ciberacoso no sirve lo que nos sirve para distinguir la violencia del acoso moral que es la sistematización recurrencia y frecuencia no sirve para el ciberacoso ¿por qué? porque una sola conducta una sola conducta un tweet un me gusta o un envío puedes fastidiarle la vida a una persona de por vida de por vida y tú solo solo has hecho solo le has dado un botoncito solo eso oiga que eso bueno pues eso ¿por qué? pues porque ese acto puede repetirse por otro porque tiene una enorme difusión con lo cual un solo acto y leve y leve en la concepción tradicional se convierte en el final o en una situación muy gravosa para las personas segunda idea resultado previsible ¿no? es decir oiga claro esto produce daño a la salud por eso lo metemos lo encardinamos no solo en los comportamientos discriminatorios sino en el ámbito de la salud ¿por qué? pues porque hace mucho daño o puede hacer mucho daño ¿no? esto es una cuestión fundamental de ahí también el marco de la UIT y es que este es un tema de salud laboral ¿no? atención porque este otro dato importante también ¿cuál es el ámbito subjetivo? nosotros sabemos que normalmente la cosa en el trabajo se produce pues a trabajadores trabajadoras bien por los jefes bien entre compañeros incluso de compañeros a los jefes bien bueno más o menos lo que hasta ahora en estos 20 años de estudio de la cosa moral más o menos 25 hemos aprendido bueno pues aquí tenemos que revisar lo que hemos aprendido ¿por qué? porque el ámbito subjetivo se desborda se desborda primero no solo son las personas trabajadoras también los cuadros intermedios como ya le he dicho con enorme frecuencia con enorme frecuencia el poder o el anonimato que te da el poder hacerlo a través del whatsapp a través de twitter a través de vídeos parece que eso te hace más fuerte incluso frente a tu jefe luego lógicamente eso tiene sus consecuencias ¿no? también la dirección también la dirección ¿por qué? porque si yo hago mi campaña en mis redes y creo que no sale de mi red privada si no sale de mi facebook si no sale de mi instagram si no sale de mi twitter si no sale de mi red pues ¿quién lo va a ver? claro está la ingenuidad sí que se puede ver sí que se puede ver y el empresario te hace la empresa una vez que lo ve pues está caído con todo el equipo de hecho pues acaba de una sentencia muy reciente de un despido procedente a un trabajador en este caso no hay situación de acoso ¿no? pero para que vean la potencia de las redes es un trabajador que es conductor y no tiene otra cosa que hacerse una foto hacerse una foto conduciendo claro la pone en la red a manera de broma y gracias lo ve el empresario y lo despide y lo más curioso de todo es que es despido procedente ¿no? porque claro un conductor que va conduciendo no se puede dedicar a hacerse fotos a sí mismo ¿no? porque eso quiere decir que está siendo negligente en su comunidad ¿no? bueno claro pero es que además hay otros terceros los clientes hay un caso muy interesante en una sentencia española en la que un trabajador acosa a una cliente mujer mandándole aprovecha el envío de pedidos mandándole algunas fotos en posiciones en fin sugerentes o provocadoras ¿no? es decir la clientela se ve también perfectamente a través justamente de también a través de la tecnología y por supuesto contratista subcontratista es decir por la conexión digital mucho más insisto tras la COVID y el teletrabajo bueno algunos datos ahí en España ¿no? voy cerrando de los más de 100 casos que yo he podido identificar en la doctrina judicial española y francesa con alguna italiana también el 70% como les decía del acoso es horizontal es decir entre compañeros como antes les comenté el 20% es vertical pero atención ascendente no descendente es decir de uno o dos trabajadores o un grupo contra sus jefes y apenas el 10% es lo que se llama el acoso o ciberacoso institucional lo hace la propia dirección de la empresa contra trabajadores en una sentencia muy interesante española del año 2019 del tribunal supremo donde condenan una cooperativa por acosar a un grupo sindicalizado a través de los medios campañas digitales y tal poniéndolos verdes bueno pues desautorizando el trabajo sindical en fin todo este tipo de cosas bueno no les voy a cansar mucho en esto tienen ustedes en la red todo lo que quieran los comportamientos claro es decir ¿cuáles son las conductas? infinitas infinitas es decir hay una enorme cantidad de conductas vinculadas ¿no? desde el dosing que es bueno es todo lo que tiene que ver con las estafas hay muchas el grooming como ustedes saben es más en el ámbito escolar pero del trolling hasta la exclusión de grupos de whatsapp ¿no? el ciberstalking que es la persecución o el acecho continuado a través de las tecnologías ¿no? yo le he hecho esta síntesis ¿no? para intentar ser claro relevante en el trabajo ¿no? que yo tengo ya identificada en sentencias judiciales ¿no? por lo tanto para mí es objetivado porque esto ya ya ha pasado en el trabajo ¿no? la extorsión ¿no? antes lo hemos visto llamado también por no venganza ¿no? antes comentábamos el hostigamiento ciberstalking que es la persecución digital es una nueva forma de violencia la exclusión el hecho esto hubo un caso en el año 2018 en Australia ¿no? muy interesante lo llevó al tribunal y efectivamente consideró que era había otras causas ¿no? por ejemplo uno va formando un grupo de whatsapp incluso en las empresas y de la noche a la mañana te expulsan te expulsan ¿no? queda fuera por lo tanto esto ya genera un cierto aislamiento ¿no? un aislamiento importante en fin hay unas nuevas situaciones o ahora con el teletrabajo imaginen que no te notifican o no te dan el enlace ¿no? para que puedas entrar a un videollamado y luego te dicen oiga no ha asistido ¿no? es decir aparece nuevos comportamientos o el dosis ¿no? como antes decían que es el tema más atratado por la agencia española de protección de datos y por otras europeas que es el uso acosador del tratamiento de datos entran en tu número de usuario hacen uso indebido de tus datos en fin claro y las consecuencias esto sí que es más parecido ¿no? al acoso claro se generan problemas de ansiedad aislamiento soledad miedo bajos de tima bajas laborales y como le he dicho suicidio bien ¿qué es para mí el ciberacoso? esto ya es una definición normativa extraída de la OI bien para mí aplicando aplicando los preceptos de la norma este es el ciberacoso para mí es toda conducta inaceptable no tiene que ser sistemática grave agresiva toda conducta inaceptable o inapropiada que realizada durante el trabajo o con ocasión del trabajo recurrente recurrente o que pueda tener incidencia duradera en la línea de lo que decía antes la OIT pues genera en las personas víctimas o puede generar en esas personas cualquier tipo de daño físico psíquico económico siempre claro realizado a través lógicamente de los medios de comunicación bien aquí como ya lo he dicho reparar por tanto si ustedes ven ese concepto hay cosas que hay que eliminar se decía antes en el acoso y se insiste en que tiene que ser permanente ya le he dicho que yo creo que no yo he defendido siempre el carácter permanente del acoso para que sea acoso frente a otro tipo de violencia aquí defiendo todo lo contrario ya saben ustedes que algunos países como Canadá ya defendían esto incluso en relación al acoso moral en el acoso sexual siempre se han defendido en el acoso moral hay muchas diferencias bueno personalmente por las razones que he dicho no voy a insistir en esto creo que la permanencia en el ciberacoso es inútil porque es que en sí mismo tiene permanencia porque puede durar claro tienes que ejercer el derecho a que lo borre puedes borrarlo pero durará muchísimo tiempo es decir es un infierno el derecho al olvido ya saben es un derecho reconocido en la norma comunitaria pero hasta que esto se produce lleva su tiempo intención por supuesto la intención queda eliminada durante mucho tiempo durante mucho tiempo los juristas del trabajo al menos en la Unión Europea defendían que la diferencia entre la violencia en el trabajo y el acoso en el trabajo una de ellas era la intencionalidad a mí me parece que en absoluto la intencionalidad en el acoso debe descartarse puede ser un elemento agravante claro luego para las sanciones por supuesto pero no un elemento y lo más importante relacionado con el trabajo o con la convivencia en el trabajo vamos a ver cuando una persona compañero de trabajo sufre estos acosos aunque sea con medios propios aunque sea fuera del trabajo puede volver al trabajo y que haya un orden de convivencia razonable se puede convivir con alguien una vez identificas quién es el sujeto agresor aunque haya sido a través de medios privados yo creo y esto en esto coincido plenamente con el concepto de la OIT que tiene que ser mucho más bueno para terminar la tercera parte en dos o tres minutos qué hacer normativamente qué hacer bueno aquí como les decía y enlazo con la cuestión que les plantea el primero claro en primer lugar esto se puede prevenir o solo se puede reparar esta es otra pregunta que les lanzo para el debate estamos preparados para prevenir de verdad estas situaciones o solo cuando se notifiquen cuando ya se ha producido el daño podemos lógicamente corregirlo sancionar sin ninguna duda bueno pues aquí empiezan los problemas por supuesto para la reparación punición pues existe un marco suficiente en España el 80% de las decisiones fueron disciplinarias es decir ya nadie intervino preventivado de solo 4 o 5 casos se resolvió antes de la situación es decir aplicando los protocolos la inmensa mayor parte de los casos se resuelven disciplinariamente cuando ya la conducta se ha consolidado ¿qué respuesta en el ámbito preventivo? bueno esto esto es complicado aquí les pongo una sentencia relativamente reciente española que trata este tema es muy interesante pero no me voy a detener en ello o si lo quieren va a estar más analizado en nuestro observatorio esta sentencia es la primera que entra con los temas preventivos no del ciberangos porque como ya le he dicho tenemos muchas pero es ya disciplinarias o penales disciplinarias y penales pero preventivas no tenemos más que 4 o 5 bueno esta es la primera que expresamente analiza el tema y dice efectivamente que hay que prevenir dice que hay que prevenir por lo tanto ya dice oiga la obligación es antes pero introduce un mate y dice claro si se hacen redes privadas aquí tenemos un problema y es que la empresa no tiene el control de esas redes y entonces el caso era muy interesante era un grupo de trabajadores que acosan a la gerente de un centro comercial y hacen una campaña en internet diciendo que está loca que es una autoritaria que es muy mala persona y tal claro la trabajadora la gerente por tanto jefa se dirige a la dirección de la empresa y dice oiga a mí este grupo de trabajadores me está machacando en internet haga usted algo y la dirección de la empresa dice hombre pero pero si lo hacen fuera del trabajo si lo hacen en redes privadas esto es una crítica a su trabajo es decir no interviene entonces y la empresa dice o sea la sentencia dice bueno la empresa sí que la empresa dijo bueno voy a intentar que haya un entendimiento vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo no es decir medidas de mediación es decir algo intentó pero no pudo entrar a corregir porque no se hacía a través del dispositivo que controlar bien y aquí le dejo una pregunta ¿no? con la que termino más es menos o más es más ¿no? alguien dirá pero si somos de psicología y de derecho no somos de ingeniería ¿no? de matemáticas bueno aquí quiero ponerle de relieve un problema que tenemos en el mundo es curioso y un problema de exceso yo le he dicho que no hemos ratificado todavía el convenio de la OIT ya le he comentado también los que lo han ratificado como Uruguay o Argentina tampoco lo tienen en vigor pero es que en Europa en la Unión Europea no necesitaríamos ratificar el convenio 190 de la OIT no necesitaríamos ratificarlo para tener una potente política de prevención no solo de reparación ¿y por qué no la tenemos? porque no la tenemos en la Unión Europea ni en ningún país concreto de la Unión Europea unos mejores que otros pero no la tenemos bueno pues mi visión es que tenemos tantos instrumentos que nos falta coordinación yo le he puesto ahí dos marcos pero es que realmente tenemos tres marcos de actuación la ley de prevención de riesgos laborales que es una directiva comunitaria el derecho antidiscriminatorio que son varias directivas comunitarias y atención la materia de protección de datos que son que es un reglamento comunitario es decir tenemos tres bloques normativos con básicamente cinco herramientas planes de prevención política de uso razonable protocolo de gestión planes de igualdad es decir tenemos tantos instrumentos para incorporar estas obligaciones que a día de hoy solo en contadas ocasiones se incorporan bien bueno tendría alguna cosa más pero bueno por no ocuparnos más tiempo que ha pasado con la pandemia con el COVID-19 me parece un tema interesante pero en sí mismo lo dejo para el debate si os parece Cristina y Silvia porque si no me podría ir un tema muy interesante que pasa si hemos migrado a casa y no hemos llevado también el ciberacoso a casa pero por no consumir más tiempo lo dejo para el debate si interesan porque me parece que es un tópico que convendría desarrollar bueno esto al final bueno como les digo creo que es un tema muy importante que es un desafío que tenemos todos los países de todo el mundo lógicamente a más desarrollo y ahora mismo los países emergentes en América Latina y en la Unión Europea obviamente en África en Asia se produce otra problemática en Asia se merecería la pena estudiarlo pero bueno nosotros bastante tenemos con nuestro espacio que es América Latina y Europa en cualquier caso si tienen interés espero que en el marco de vuestro observatorio y en el bueno pues el que estamos poniendo de relieve en el ámbito español y con la raíz que queremos crear pues tengamos nuevos encuentros y nuevas posibilidades para no solo identificar los problemas sino las soluciones reales no formales porque hay muchas soluciones formales como hemos visto pero como antes les dije el problema se produce y en la mayor parte de los casos no en todos pero la mayor parte de los casos quedan impunes bueno pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición claro muchísimas gracias Cristóbal excelente conferencia en un tema no muy abordado en nuestro país y has dejado muchas cuestiones que tienen que ver con temas jurídicos pero también que atañen a la psicología y a las consecuencias en las personas en la salud que tienen estas conductas muy muy interesante y muy novedosa tu planteo le damos la palabra entonces a Silvia Franco que va a moderar la segunda mesa muchas gracias Cristina y muchas gracias Cristóbal por esta presentación ciertamente que es un tema el ciberacoso que hay que trabajar más y visibilizar aún más y los daños que este produce así que bueno voy a ser voy a ser breve Cristina ahí estás con el micrófono abierto capaz todavía así que vamos a a presentar al profesor Julio César Nefa el profesor Julio César Nefa es este investigador superior de CONICET del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales de Argentina y bueno ampliamente conocido como ya presentaba Cristina con sus estudios sobre los efectos de la organización del trabajo en trabajadoras y trabajadores y bueno y hoy viene a conversar con nosotros sobre sobre su su presentación que será el contenido y la organización del proceso del trabajo como marco para la violencia o creador de solidaridad así que profesor sin más le doy la palabra y tiene 40 45 minutos para desarrollar su tema y luego vamos a hacer un espacio de preguntas así que les animo a los participantes que sigan planteando bueno muy buenas gracias muy buenos días de Huerta y muchas gracias por la presentación de nuestro colega español sobre un tema que es original y al mismo tiempo que seguramente se va a expandir en la vida social bueno la violencia serían actos que una persona o un grupo ejerce sobre otras y que provocan daños sería mi definición puede haber daños físicos cuando se concretan sobre el cuerpo y bueno eso puede según cuál es la frecuencia y la gravedad puede ser una violencia verbal expresando insultos incivilidades estigmatizando a otros como una forma de expresión del poder puede ser una violencia simbólica que provoca un daño psicológico y que afecta la identidad y la subjetividad de otras personas y puede ser también la violencia psicológica es decir todo lo que es maltrato ofensas amenaza y bueno con respecto a los medios a través de los cuales se puede ejercer la violencia la presentación de nuestro colega sobre el ciberacoso es de alguna manera muy interesante bueno nosotros vamos a centrar la atención de alguna manera la violencia vista a través de los riesgos psicosociales en el trabajo primero porque están todavía invisibilizados en este caso bueno no hay dolor no hay huesos rotos no hay heridas no hay sangre derramada pero generan sufrimiento y lo que los estudios epidemiológicos han demostrado es que el sufrimiento puede luego ser somatizado y de modo que involucra digamos todas las dimensiones del ser humano es decir sus dimensiones físicas dimensiones psíquicas y mentales y en mi opinión la variable determinante de la violencia es también el contenido y la organización del proceso de trabajo y este es un concepto económico que es importante porque el proceso de trabajo de alguna manera está en el origen por una parte de la acumulación de capital porque genera valor y genera un excedente económico o un plus valor pero al mismo tiempo tiene un impacto sobre la salud y bueno tal vez desde el punto de vista más tradicional esta dimensión del impacto del proceso de trabajo sobre la salud no ha sido muy desarrollada entonces yo lo que voy a tratar de hacer es ver esta relación digamos en varios niveles digamos para contribuir un poco a afinar un poco el análisis bueno primero este contenido y la organización del proceso de trabajo en su origen tiene que ver con la forma en que está organizado el trabajo bueno hay como sabemos una división técnica es la división del trabajo en tareas asignando a un trabajador individual una o varias tareas en lugar del trabajo completo también la división social del trabajo es decir entre quienes conciben y quienes ejecutan el trabajo básicamente y bueno lo que es importante es que esto digamos puede verse en un con más facilidad en los trabajadores que tienen una relación de subordinación y de dependencia es decir cuando son trabajadores asalariados pero ahora ya esto se verifica también entre los trabajadores precarios que es la categoría dentro de la población económicamente activa que más ha crecido en el último tiempo básicamente por la forma que adoptó el modo de desarrollo neoliberal entonces hay demandas exigencias la intensidad del trabajo falta de prevención contra deficientes condiciones y medio ambiente de trabajo o hay jornadas de trabajo que superan la extensión de la jornada máxima legal muchos trabajadores que no tienen 48 horas de reposo entre dos semanas y por lo tanto no pueden recuperar plenamente su fuerza de trabajo hay quienes tienen que trabajar de noche oportuno de manera involuntaria complicando su vida familiar entonces es importante el grado de autonomía y de control que tiene el trabajador sobre su proceso de trabajo porque muchas veces la división social y la división técnica del trabajo supera sus capacidades de resistencia y de adaptación en cuanto a las calificaciones profesionales que tiene porque puede subutilizarla o básicamente este conflicto puede contribuir a la pérdida de su autoestima hay una violencia básicamente digamos cuando digamos hay una calificación y competencias que están por debajo o por encima de las exigencias del puesto de trabajo y hay situaciones adversas restricciones límites que enfrentan los trabajadores básicamente porque tienen que hacer frente a una contradicción que es la diferencia la desigualdad entre el trabajo prescripto básicamente por quienes organizan el trabajo y tienen autoridad y por otra parte la actividad lo que hace el trabajador para poder ejecutar el trabajo y que por lo general los trabajadores siempre hacen muchas más cosas que las que estaban prescriptas y eso puede generarle conflictos interpersonales con la jerarquía y sobre todo dar lugar a un sufrimiento es decir que el punto de partida es que lo que ponemos nosotros en evidencia es que esta situación no da lugar a un hueso roto sangre derramada o dolor sino que provoca un sufrimiento porque implica también una pérdida de autoestima y en el nuevo paradigma productivo los trabajadores son cada vez más estimulados por las empresas y por la organización para dar lo más que pueden decir poner en acto todas sus competencias y que vivan el trabajo como un desafío que implica necesariamente su intensificación pero no solo en sus dimensiones físicas sino también en sus dimensiones psíquicas y mentales pero muchos trabajadores consideran que a pesar de su esfuerzo no reciben la recompensa monetaria que necesitan y por otra parte tampoco tienen un reconocimiento moral y simbólico para poder progresar en la empresa y esto genera un desaliento dentro de la empresa u organización pueden desarrollarse formas de hostigamiento de acoso moral acoso sexual diversas formas de discriminación y también el móvil pero los trabajadores no son pasivos ante estos riesgos y bueno y requieren de alguna manera un comportamiento asertivo es decir una actitud vital positiva un comportamiento seguro por parte de quienes conocen sus derechos y están en condiciones de defenderlos sin tener que agredir ni someterse a la voluntad de otro y es un comportamiento y actitud que el trabajador tiene que aprender para construir su autoconfianza y preservar su autonomía bueno el modelo teórico de la justicia organizacional se entra la atención básicamente sobre estos aspectos es decir que las relaciones de trabajo pueden provocar sufrimiento si los trabajadores reciben instrucciones ambiguas o contradictorias si no pueden disponer de los medios de trabajo adecuados o de la información suficiente para hacer bien la tarea si reciben consignas insuficientes para alcanzar objetivos que son muy ambiciosos para producir bienes o prestar servicios o trabajan en condiciones precarias o reciben una remuneración que está por debajo de sus expectativas y hay factores entonces que están relacionados con la naturaleza del puesto de trabajo hay trabajadores por ejemplo que digamos se ocupan tienen que manejar dinero o valores los cajeros los banqueros el personal de seguridad los vendedores hay también en nuestros días precisamente el trabajo de los o las enfermeras médicos emergencias los paramédicos los empleados que trabajan en los mostradores y que dan a su cargo la recepción los recepcionistas los telefonistas y algunas profesiones que son claves en nuestros momentos que son los agentes de policía los que conducen los medios de transporte los guardaparques de alguna manera para evitar la concentración y también está el personal que trabaja en establecimientos que venden bebidas donde el problema es cuando ocurre alguna persona que se emborracha los guardias de las prisiones el personal de las instituciones psiquiátricas todo eso de alguna manera los trabajadores también se encuentran cada vez más enfrentados a la contradicción entre trabajar rápido y trabajar bien es decir tienen que hacer un trabajo de calidad de acuerdo a las reglas del oficio pero el tiempo que se les asigna es muy limitado y entonces esto da lugar a lo que llamamos una calidad impedida porque hay que trabajar apurado como relevamos en muchas de nuestras encuestas en muchos trabajadores tienen que trabajar apurado y por lo tanto difícilmente pueden hacer un trabajo de calidad entonces en estas condiciones los trabajadores no quedan pasivos no pueden quedar pasivos y adoptan estrategias defensivas básicamente y esa estrategia defensiva da lugar a una ideología defensiva del oficio digamos el trabajo como relación social requiere que los trabajadores coordinen sus dimensiones cognitivas y dimensiones psíquicas dentro del colectivo de trabajo para poder ser parte de ese trabajo colectivo entonces hay reglas del oficio que están construidas por los miembros de un colectivo básicamente y que estas reglas del oficio tienen que ser inteligibles para la misma profesión y tienen que ser eficaces para ejecutar el trabajo y ser reconocidos por los colegas hay mecanismos de defensa individual cuando no se pueden eliminar los riesgos los trabajadores reprimen sus emociones o descargan el conflicto sobre los familiares o colegas o como otro mecanismo de defensa se autoadministran medicamentos consumen vitaminas sedantes calmantes consultan individualmente a psicólogos o psiquiátricas o psiquiatras en búsqueda de contención o a veces recurren a la sobre inversión o a la sobrecarga de trabajo es decir autoacelerar el trabajo la hiperactividad para no tener el tiempo para pensar o ignorar ese riesgo entonces hay estos mecanismos de defensa individual pero también mecanismos de defensa colectiva y eso se expresa a veces por medio de las organizaciones sindicales pueden dar lugar a conflictos porque se toma conciencia de que hay hay un impacto digamos de los factores de riesgos psicosociales sobre la salud pero a medida a medida que pasa el tiempo para adaptarse para resistir o superar los inconvenientes los trabajadores entonces consolidan estas ideologías defensivas pero es un proceso que no elimina los riesgos digamos porque permite durante un tiempo y si no hay crisis mayores olvidar esconder negar poner un velo sobre los aspectos negativos del trabajo y eso ocurre digamos prácticamente en todas las profesiones y constituyen un tema bueno apasionante de investigación aunque los estudios son todavía insuficientes y como explica Christophe de Jure la existencia del riesgo o de un peligro en una empresa y su conocimiento consciente por parte de los trabajadores puede llegar a impedir que continúen trabajando entonces para trabajar se debería suprimir el peligro pero como esto es difícil de lograr porque no siempre se puede conseguir otro empleo se acepta un comportamiento para no abandonar el trabajo negando el riesgo o el peligro y esta negación puede ser construida colectivamente pero el problema es que cuando se construye esta ideología defensiva del oficio de forma colectiva el colectivo trata de aislar rápidamente a quien muestre miedo a ese riesgo que los demás tratan de negar y básicamente eso alguien se aísla a un trabajador más débil que no quiere seguir ese comportamiento colectivo entonces este segundo lugar donde podemos estudiar este problema es ya no en la empresa o la organización sino en las relaciones con los compañeros entonces el paradigma productivo este régimen de desarrollo neoliberal que la forma que adopta el capitalismo desde el comienzo de la década de los años 70 del siglo del siglo pasado puso el acento en la individualización del trabajador y básicamente lo colectivo está en retirada de alguna manera y los trabajadores pueden verse dificultados por falta de oportunidades para comunicarse con otros hay veces que al hacer el layout de las empresas se evita que los trabajadores estén muy cerca para que no charlen para que no se comunican entonces la organización del trabajo se individualiza y no promueve el trabajo en equipo o actividades colectivas y básicamente esto promueve la competencia interna dentro de las empresas y esto a veces es impuesto por los empresarios para segmentar las fuerzas de trabajo y para que sean para que sean más productivos entonces esto establece entonces un sistema de competitividad entre los trabajadores estimulada muchas veces por la gerencia del personal y de alguna manera se instaura un sistema para eso un sistema injusto de recompensas y de reconocimiento que luego tiene impacto en los concursos en las promociones o los ascensos y hay malas relaciones entre los miembros del trabajo y eso impide que haya cohesión en el grupo se reducen los contactos sociales hay dificultad para expresar entre colegas las emociones y las opiniones y ese aislamiento en el puesto de trabajo puede generar tensiones dentro de un equipo y organización mientras que si hubiera buenas relaciones interpersonales posibilidades de comunicarse de brindarse mutuo apoyo social en el trabajo esto beneficiaría a la empresa crearía un clima social saludable y aumentaría el bienestar psicológico de los trabajadores entonces la cooperación entre los trabajadores bueno reposa en reglas bueno puede ser vertical ascendente o descendente puede ser horizontal digamos entre los compañeros y también transversal esas relaciones con los clientes y con los usuarios y ahí es muy importante que digamos que los trabajadores puedan beneficiar del apoyo técnico y del apoyo social entonces del apoyo social es muy importante porque necesitamos el apoyo de nuestros colegas básicamente el juicio que nuestros colegas hacen de nuestro trabajo es el juicio de belleza como se dice ¿no? porque los compañeros conocen el oficio mientras que el apoyo técnico que recibimos que recibimos de nuestros superiores a veces solo se refiere cuando se hace atención así cumplimos los objetivos asignados y no se tiene mayormente en cuenta el estilo de trabajo el respeto que tuvimos con las reglas del oficio ni la creatividad desplegada por el trabajador para poder compensar con su actividad las deficiencias del trabajo prescripto por quienes organizan el trabajo entonces es muy importante que en el lugar de trabajo este apoyo exista y eso permitiría entonces como dijimos mejorar el clima social y en esa situación es más fácil transmitir los conocimientos y las experiencias y el saber el saber productivo que se ha acumulado y que por lo general permanece tácito bueno recuperamos acá los trabajos de Karasek básicamente sobre esta contradicción entre las exigencias psicológicas de la empresa y por otra parte cuál es el margen de autonomía que el trabajador tiene para ejecutar el trabajo entonces trabajar de forma aislada sin posibilidades de contacto sin relación humana con los compañeros eso aumenta el riesgo y para muchas personas esto es fuente de una alta tensión digamos bueno tenemos también otro nivel de relaciones es decir las relaciones con la jerarquía y los mandos medios bueno entonces bueno los que son los que están en la sala y son psicólogos conocen mejor que yo toda la problemática bueno de la psicología del trabajo y de las organizaciones un poco viejas para mi gusto cuando hablan del liderazgo ¿no? del liderazgo ¿no? digamos es un proceso social que implica que un superior puede influenciar a los subordinados para organizar su trabajo regular sus relaciones de comunicación y de comunicación y promoviendo digamos el apoyo digamos entre los trabajadores para que se logren los objetivos y las modalidades de liderazgo tienen repercusiones sobre la salud psíquica y mental de los subordinados y eso también ocurre en contrapero con los gerentes y los mandos medios que ejercen la actividad y todo esto puede dar lugar también a conflicto entonces volvemos a esta contradicción entre el trabajo prescripto y la actividad y por otra parte en estas relaciones con los colegas o con los jefes digamos en el lugar del trabajo puede haber generarse conflictos éticos y de valores es decir que en virtud de la forma en que está organizado el trabajo hay trabajadores que tienen que hacer actos o actividades que contrarían sus propias escalas de valores o principios morales o hacer cosas que no consideran justas y eso provoca un daño psicológico un sufrimiento muy fuerte también los trabajadores tienen que controlar sus emociones en el trabajo y por eso es que es muy frecuente que no se pueda ser auténtico en el trabajo bueno a veces no reflexionamos sobre eso en el trabajo tenemos que fingir tenemos que mentir o sonreír de manera obligada para preservar el cliente o para hacer una venta compulsiva y eso implica una violencia sobre nosotros mismos y bueno este control de las emociones a veces también implica tratar de controlar las emociones de las personas con las cuales trabajamos de nuestros subordinados del cliente o del usuario entonces la calidad y la modalidad con que los superiores ejercen la función de dirección y control sobre los trabajadores es muy importante porque hay sistemas internos de poder que son muy autoritarios muy centralizados es la organización científica del trabajo que los gobierna no se delegan responsabilidades los jefes que no consultan a los trabajadores sobre lo que ellos tienen que hacer o que dan infringen castillos castigos morales o monetarios injustificados o que ponen inútilmente en ridículo a un empleado respecto del colectivo de trabajo o que exigen discrecionalmente a algunos un trabajo más intenso que el normal o que está por encima de las calificaciones o las experiencias entonces es muy importante porque cuando falta ese apoyo técnico o ese apoyo social bueno esto provoca estrés desincentiva al trabajador no involucra al trabajador en la marcha de la empresa y no facilita el aprendizaje y bueno generalmente esto provoca un sufrimiento psíquico y mental que puede somatizarse y dar lugar a enfermedades o están también las relaciones del trabajador con la empresa o con la organización bueno y esto acá es muy importante en la forma en que adopta el modo de desarrollo actualmente ese modo de desarrollo neoliberal porque se habla de los cambios que ocurrieron a mediados de los años 70 en los países capitalistas en el mundo entero básicamente donde emerge ese nuevo paradigma productivo o el nuevo espíritu del capitalismo no ya el espíritu calvinista de alguna manera de la época de la reforma protestante sino el nuevo espíritu del capitalismo en el cual la empresa por medio de los líderes de los jefes supervisores de alguna manera tratan de aumentar pero no ya de manera violenta físicamente sino también de manera moral y simbólica que aumente la eficacia productiva de la empresa la productividad la calidad el cumplimiento de los plazos de entrega y básicamente tratando de que los trabajadores falten menos que haya menos conflictos interpersonales y que los trabajadores logren una cierta satisfacción en el trabajo para aumentar la productividad mejorar la calidad faltar menos en la empresa de modo que es otro capitalismo más amigable que el capitalismo del siglo XIX entonces con respecto a la empresa bueno está el tema bueno la intensidad que la empresa exige al trabajador las exigencias si se usan o no las técnicas ergonómicas cuáles son los riesgos del medio ambiente de trabajo que deben soportar el tiempo de trabajo el trabajo de noche el trabajo oportuno bueno entonces con respecto a la empresa hay un riesgo que asume el trabajador de quedar desempleado o básicamente sentir la amenaza del desempleo o como está ocurriendo por lo menos en Argentina el avance del empleo de tipo precario es decir los empleos de planta transitoria los trabajadores que son contratados y no tienen un contrato por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad los monotributistas autónomos o aquellos que tienen que trabajar sin estar registrados y por lo tanto carecen de derechos laborales porque hay una sensación de inseguridad o de incertidumbre que hace mucho daño básicamente así como los cambios imprevistos en la organización de la empresa las compras las fusiones hay también esos procesos de reestructuración cada vez más frecuentes donde hay una descentralización achicamiento recurso a la subcontratación a la tercerización y eso hace que muchas veces haya una reducción de personal y básicamente sufrimos cuando de nuestro colectivo digamos hay trabajadores que son despedidos con los cuales teníamos una buena relación y eso destruye el colectivo de trabajo entonces todos los trabajadores esperan que la empresa los recompense con una remuneración justa que haya un reconocimiento moral y simbólico y sobre todo que el trabajo que le asignen sea adecuado a sus calificaciones y competencias que puedan hacer carrera dentro de la empresa u organización en función de su desempeño y de su antigüedad en el puesto y que puedan hacer escuchar sus reclamos y ser tratados de manera justa sin ser víctima de discriminación que sigue existiendo en muchas de las empresas por sus opiniones políticas religiosas sindicales por la nacionalidad la raza o la apariencia física y que de alguna manera los trabajadores puedan participar de alguna manera en las instituciones sociales de bienestar que tiene la empresa para controlarla y para autogestionarla entonces la estima es un componente importante de alguna manera es una de las recompensas de alguna manera un reconocimiento moral y simbólico que el trabajador necesita de alguna manera para poder ejecutar y poder ser feliz en el trabajo entonces incluye obviamente el reconocimiento de los superiores por el esfuerzo realizado y darle un apoyo adecuado y un trato justo también está esta compensación psicológica en los fundamentos del modelo de Sigris de alguna manera en el cual no solamente el trabajador necesita la recompensa económica para reproducir la fuerza del trabajo sino un reconocimiento por el esfuerzo por el tiempo destinado por la atención al trabajo por el cuidado de la calidad por la productividad y eso tiene que ser de alguna manera reconocido moral y simbólicamente por los empresarios que por lo general hacen sobre el trabajo del empleado un juicio solamente de eficacia entonces se requiere obviamente este nuevo paradigma requiere un compromiso por parte del trabajador para que el trabajo sea exitoso en cuanto a la productividad y la calidad y puede buscarse una implicación afectiva es decir buscar que el trabajador esté apegado a los colegas y sobre todo a la empresa o puede haber una implicación normativa es decir que hay una norma y el trabajador tiene que comprometerse porque si no puede ser objeto de una sanción y hay también una implicación racionalmente calculada es decir que la empresa estima los costos y los beneficios que acarrea que permanezca ese trabajador o si tiene que despedirlo porque no está contento con su rendimiento ahora bien la persona no siempre se identifica con la empresa de alguna manera por la forma en que esta está organizada más bien hay una identificación con los compañeros con ese colectivo de trabajo con el cual se comparten intereses conversaciones y de alguna manera ese apoyo social en el trabajo es realmente muy pero muy importante y eso permite si hay un apoyo social de los compañeros eso compensa parcialmente la falta de reconocimiento por parte de la empresa de su experiencia de su autonomía de alguna manera y ese apoyo de alguna manera lo podemos demandar o a veces lo recibimos de una manera espontánea por parte de los compañeros frente a esta necesidad de apoyo hay estrategias empresariales digamos de gestión de los recursos humanos que de alguna manera buscan con ayuda de los psicólogos del trabajo la psicología industrial que los trabajadores se involucren que sientan que los problemas de la empresa son también sus propios problemas y de alguna manera esto implica un mayor esfuerzo por parte del trabajador tenemos también y esto es relativamente nuevo esta relación con los clientes y los usuarios es decir que en este modo de desarrollo neoliberal desde mediados de los años 70 el capitalismo descubrió la importancia de los clientes y de los usuarios básicamente antes la demanda de los productos era superior a la oferta bueno ahora la oferta es superior a la demanda entonces se necesitan clientes y usuarios entonces esto es clave para las empresas porque bueno se trata de alguna manera de organizar la relación con los clientes y con los usuarios donde muchas veces hay gestos de violencia física o sobre todo verbal básicamente y bueno digamos hay veces que la empresa trata de responder a la expectativa y las necesidades de la violencia del público y eso quien ejecuta el trabajo es el trabajador hay veces en que el trabajo está mal organizado y los tiempos de espera para atender al cliente son importantes y los clientes se ponen nerviosos a veces coléricos a veces está mal organizado el trabajo y hay procedimientos administrativos rígidos sobre todo en la administración pública que no tienen en cuenta cuáles son las demandas de los usuarios también cuando los empleados están aislados digamos y tienen que trabajar en horarios atípicos o irregulares básicamente para satisfacer a los clientes y los clientes que están insatisfechos con los servicios ya sea por la calidad por el precio digamos están en situaciones difíciles básicamente y eso puede generar violencia básicamente y eso ocurre son violencia física que es muy frecuente y sobre todo la violencia verbal ahora los trabajadores en relación con el público para fidelizarlo como se dice tienen que controlar sus emociones y no responder a la mala educación los insultos la violencia de los usuarios de los clientes que a veces los someten a comportamientos humillantes injustos y discriminatorios entonces la bibliografía básicamente vincula esta esta naturaleza emocional del trabajo con los servicios digamos y que implica de alguna manera que el trabajador tenga que reconocer que el cliente siempre tiene razón y que el usuario de los servicios públicos es como un ciudadano que como pagó los impuestos tiene derecho a exigir a ese empleado de alguna manera entonces hace varias décadas ya que se requiere esa relación más estrecha del trabajador con los clientes y los usuarios pero hay una relación simétrica básicamente es el trabajador el que da la cara por la empresa digamos y no siempre tiene los recursos para solucionar los problemas en el tiempo exigido por los clientes y los usuarios y eso da lugar a violencias verbales reprimendas amenazas insultos y a veces la violencia también física entonces es muy importante este hecho de este control de las emociones porque trabajadores como decía hace un rato en el lugar de trabajo no siempre puede ser auténtico tiene que fingir no mostrar sus emociones tiene que mentir sonreír de manera obligatoria y eso implica una violencia sobre sí mismo entonces hay un fuerte e inesperado predominio de la violencia externa sobre la violencia interna en el trabajo estos antes no se estudiaban ahora son los clientes y los usuarios y factores externos a la empresa que ejercen violencia sobre los trabajadores y como decía recién nuestro colega esta violencia de psíquicas violencia de alguna manera que no es la violencia física afecta más a las mujeres que a los varones y de alguna manera también puede ser una violencia que puede ser vertical y de los trabajadores con los superiores de alguna manera puestos técnicos de alguna manera mandos medios básicamente y constatamos que es una relación muy directa y muy clara entre los que han sufrido estas presiones o agresiones de los clientes de los pacientes o de los familiares de los pacientes no sé si pasa lo mismo en Uruguay que en Argentina bueno los trabajadores del sector salud son los que más han sufrido el impacto de esta de esta pandemia porque básicamente han tenido que hacer frente bueno no solamente a los pacientes sino a los familiares que están inquietos coléricos porque quieren tener noticias o lo que fuera bueno esa relación con el ya no es con el con el paciente sino con los familiares básicamente no sé esto estos temas pueden ser digamos objeto de análisis obviamente y lo que importa es comenzar a prevenirlo y digamos yo creo que un instrumento una institución en la cual la prevención puede tener lugar básicamente es a través de las comisiones mixtas de salud seguridad y condiciones de trabajo o en las empresas más pequeñas donde hay delegados sindicales o delegados a la prevención y esto es muy importante porque el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo que es uno digamos dentro de los cuales yo sitúo el tema de la violencia bueno no siempre ha sido objeto de la negociación colectiva y no es algo para las comisiones mixtas se ocupen con prioridad entonces las consecuencias de todo esto es digamos no tanto lo que están tratando de analizar no es tanto el dolor el hueso hueso roto sangre derramada sino el sufrimiento que experimentan los trabajadores cuando hay esta violencia que no es solamente la física sino esta violencia simbólica la violencia verbal digamos entonces es muy importante la acción de las organizaciones sindicales y dentro de la empresa obviamente la función de los encargados de la gestión de la fuerza de trabajo digamos para poder evitar que se genere actos de violencia en todas sus modalidades la importancia ahí de los protocolos es decir los protocolos con los cuales la legislación en varios países trata de controlar la violencia y es muy importante además de los encargados de la gestión de la fuerza del trabajo para organizar mejor el trabajo de las organizaciones sindicales y bueno dentro de las empresas es muy importante que los trabajadores no se limiten a ser observadores pasivos frente a actos de violencia o de acoso bueno eso es muy importante porque por lo general hay testigos hay testigos pasivos de alguna manera para que bueno todos los trabajadores se involucren en el cuidado de la vida y de la salud de los demás y que se puedan defender de una manera civilizada en la empresa pero entonces lo más importante me parece a mí es que hay que erradicar las causas para poder prevenir y lo más importante digamos es cambiar el contenido y la organización del proceso de trabajo para humanizarlo y que sea un factor de desarrollo personal y social bueno estas son mis reflexiones de alguna manera desde la economía del trabajo y del empleo y espero que puedan ser de utilidad para los participantes de esta red muchas gracias doctor Julio César muchas gracias excelente su presentación la idea ahora es generar un espacio de preguntas así que le voy a pasar la palabra a Cristina y vamos a ir juntando algunas preguntas y comentarios que han hecho los participantes y las participantes así que bien muy bien muchas gracias me encantó también la conferencia del profesor Nefa bien interesante cómo se vinculan las dos conferencias una hablando del ciberacoso y otro acerca del clima de trabajo y a mí lo que me gustó de la conferencia de Nefa fue el apoyo social que requiere el trabajador bien interesante si eso lo vinculamos con las sentencias de suicidios lamentables que mencionó también Cristóbal bueno yo ya he recibido algunas preguntas recordamos que las preguntas son por escrito a través del chat si son tan amables y se las vamos a hacer a los ponentes para que ellos tengan más tiempo para exponer tengo varias preguntas para Cristóbal son las siguientes Cristóbal te las hago todas juntas si te parece la primera refiere a estrategias de prevención del ciberacoso o sea estrategias de prevención la segunda dice más allá de las estrategias de prevención que puede hacer el empleador cuando ocurre un ciberacoso fuera del trabajo y con herramientas propias del trabajador lo mismo que tú dijiste ese ejemplo que entonces acá es una pregunta que te está haciendo este Gautier el profesor Gautier te dice ¿qué puede hacer el empleador? otra es refiere a la exclusión el ciberacoso por exclusión tú hablaste algo de la cancelación y por último está el tema de que tú lo dejaste entrever del COVID y el ciberacoso es decir cómo se incrementó o cómo puede incrementarse con el teletrabajo el ciberacoso yo sé que tú vas a hablar brevemente las vas contestando a medida de son cuatro preguntas Cristina hacemos todas las preguntas o hacemos primero estas preguntas y luego las otras a mí me parece que primero estas preguntas y después vemos si hay otras perfecto porque tenemos otras por eso hay que ahora 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 si estabas eso estaba silenciado vale muchas gracias bueno en fin muy diplomática Cristina seré breve efectivamente para no consumir más tiempo del debido vamos a ver políticas preventivas efectivamente hay un instrumento que son los que llaman políticas de uso razonable de los dispositivos digitales es un tipo de instrumento que están recogidos que solo si bueno se me clava no algún digo que ese es un instrumento que está recogido en la legislación de protección de datos que ya hay algunas empresas de ciertas dimensiones que empiezan a asumir como obligatoria es decir que es obligatorio para las empresas recoger una política específica en la que se limiten los usos no solo de los instrumentos propios sino de los instrumentos ajenos que puedan generar algún tipo de daño es decir las políticas preventivas por tanto tienen esa dimensión y luego también es obligatorio ya que los protocolos los planes de igualdad que proceden del marco del derecho antidiscriminatorio se deben recoger prácticas vinculadas al ciberacoso por ejemplo la prohibición de enviar mensajes relativos a comportamientos situaciones personales o imágenes sexuales es decir que los los propios instrumentos del plan de prevención o de gestión del acoso ya los incorporan el tema de cómo intervenir cómo intervenir cuando ya se ha producido esa denuncia y no y los instrumentos son individuos es decir son privados este es un tema más peliagudo desde el momento porque claro aquí hay una zona reservada es verdad que hay una vía complicada pero posible que es la posibilidad judicial Gustavo sabes que está previsto que envía medidas cautelares se pida al juez que permita intervenir si es que tienes unas sospechas o indicios lo puede hacer directamente la empresa o puede dirigirse la empresa al ministerio fiscal porque muchas de estas conductas era lo que antes comentaba rayan en las conductas penales claro por eso distingo entre la prevención en la que el empresario tiene que intervenir porque claro si el empresario no ha hecho nada no tiene ninguno instrumento se puede puede convertirse en responsable por falta de prevención no de la autoría si como tú ya has sugerido ya está efectivamente no se puede intervenir el empresario no puede requisar el celular del trabajador pero si puede introducir esta cautelares de hecho ya se ha producido en un caso es decir se genera en la pregunta que yo hacía antes una mayor cooperación entre el empresario y el poder público para que no sea acusado de pasivo es decir oiga no es que como es privado no puedo hacer nada no mire usted yo no puedo hacer nada directamente pero si pido el auxilio de hecho tenemos un artículo artículo 90 la ley de la jurisdicción social en España que se prevé va a haber una directiva también una directiva que tú sabes de denuncia interna en la que se va a obligar justamente que este tipo de situaciones la empresa tenga mecanismos para este tipo de denuncia ahora ya intervenir el celular pues obviamente ahí entramos en un terreno de derechos fundamentales y tendemos que acudir a otras vías sí sí sin duda el acoso por exclusión como he dicho hubo un caso en España no he identificado ninguno en la jurisprudencia francesa que también he analizado tampoco pero la australiana sí hubo un caso muy famoso hace un par de años de una australiana que fue expulsada de un grupo de whatsapp es verdad que en un contexto intimidatorio no basta solo que a mí me den de baja en un grupo de whatsapp no es un ciberacoso yo entiendo que no es un comportamiento suficientemente relevante no tiene una difusión fuera de ese grupo no genera por tanto una dimensión más social ahora en un contexto de tensión e intimidatorio la expulsión puede ser el elemento determinante esa idea de expulsión del grupo de aislamiento que había sido típico en el acoso moral y la última COVID y ciberacoso pregunta muy interesante las legislaciones de teletrabajo que yo conozco tanto la italiana como la española ya se ha introducido un artículo en nuestro caso el artículo 4 en el que expresamente obliga a las a las empresas que hacen teletrabajo empresas que hacen teletrabajo a introducir una política específica para intervenir en la violencia de género o violencia vinculada a situaciones de acoso recuerdo que el propio convenio de la OIT el propio convenio de la OIT habla de la necesidad de que en este tipo de situaciones si no es responsabilidad de la empresa que no puede ser directa sí que se tiene que implicar dicho de otra manera los protocolos los planes de empresa tienen que contemplar estas situaciones del teletrabajo porque eso va a facilitar una vía de comunicación que amplía las posibilidades no de que se producen situaciones incriminatorias inapropiadas o agresivas de distintos bueno por mi parte ya digo por no emplear perfecto nos quedamos con ganas de más este de más explicación pero como dije breve te agradezco te agradezco mucho Cristóbal después vemos si podemos ampliar Silvia tú tenías otras preguntas si quería quería hacer una pregunta que nos vienen por el chat que tiene que ver con profesor va dirigida profesor Nefa profesor usted que hablaba del tema del teletrabajo ahora que estamos en esta situación de pandemia el tema del teletrabajo y la asociado a la individualización del trabajador en su en su ámbito de trabajo el teletrabajo como que incrementa estos espacios individuales ¿verdad? entonces asociado a lo que usted plantea sobre el apoyo social clave para para de alguna manera equilibrar el tema de la violencia en el trabajo esta circunstancia de organización del trabajo como que estaría agudizando de alguna manera esta esta situación solitaria digamos donde el colectivo o la solidaridad que se pueda establecer justamente entre trabajadoras y trabajadores para defenderse en función de las diferentes formas de violencia en la organización estaría como disminuido digamos algún comentario sobre eso profesor y luego tal vez tenemos alguna otra pregunta también bueno digamos la respuesta no es sencilla básicamente porque en el esquema de lo que traté de explicar muchos de estos problemas que estamos analizando hoy se han agudizado existían pero se han agudizado con el cambio del modo de desarrollo es decir que básicamente durante un periodo bastante largo de la historia digamos sobre todo en los países capitalistas industrializados primero y después eso repercutió sobre el resto hubo un modo de desarrollo en el cual había un estado fuerte un estado potente que planificaba la economía digamos había una situación de casi pleno empleo la productividad había crecido por el uso de la organización científica del trabajo y la mecanización y eso permitía salarios elevados que estaban por encima del crecimiento de la productividad y de la inflación y digamos donde digamos una economía que crecía a tasas elevadas durante y eso pasó durante 30 años hasta que la crisis de alguna manera de comienzo de los 70 cambia los datos del problema y a partir de ahí es otro el modo de desarrollo y básicamente en el capitalismo cualquiera sean los autores y la escuela económica lo que está claro que en el mediano y largo plazo se observa una caída en las tasas de ganancia esto ustedes se dan cuenta que es central para el capitalismo el capitalismo digamos no tiene busca no tener límites en cuanto a la obtención de las tasas de ganancia pero el hecho es que por razones de tipo estructural esa tasa de ganancia va cayendo y los empresarios ante esa situación lo que buscan es reducir los costos ya que no pueden aumentar la tasa de ganancia tratan de reducir los costos los costos fijos y los costos variables y la forma de hacerlo es básicamente intensificando el trabajo y recurriendo a las nuevas tecnologías entonces por una investigación que estamos concluyendo lo que está claro es que hace ya prácticamente medio siglo que las empresas por la lógica misma de cómo funciona el sistema tratan de intensificar el trabajo es decir que aumente la productividad para reducir el costo unitario de los productos y básicamente ese nuevo modo de desarrollo ya no pone tanto el acento en la cosa colectiva en la solidaridad eso básicamente se está como tratando de cambiar porque en situaciones de pleno empleo y cuando predominaba estas economías sociales que básicamente lo que hablábamos en Europa de los países socialdemócratas o los países demócratas cristianos bueno la solidaridad era un valor muy importante bueno eso de alguna manera daba lugar a sindicatos fuertes bueno ustedes se dan cuenta que desde mediados de los años 70 esto ha cambiado sustancialmente y que los sindicatos se han debilitado por la que disminuyó la cantidad de afiliados tienen menos iniciativa están prácticamente a la defensiva bueno y en el caso del teletrabajo es interesante porque primero digamos hay algunos trabajadores que prefieren teletrabajar en su domicilio y no hacerlo en la empresa bueno pero básicamente en la lógica empresarial el teletrabajo es una algo importante porque le permite reducir los costos fijos en edificios máquinas y herramientas es decir que al teletrabajar el trabajador tal vez de manera inconsciente pone su domicilio particular al servicio de la empresa pues eso nunca pasó en el capitalismo nunca pasó los empresarios trataban de juntar los trabajadores para tenerlos a mano para poderlos vigilar para observar si trabajaban no bueno ahora básicamente para las empresas es una forma de reducir el costo en edificios los grandes edificios en Argentina por ejemplo de las empresas telefónicas se están vaciando de 12 pisos quedan dos pisos para la empresa y el resto lo venden o la alquilan y si un día tienen que volver esos trabajadores ninguno va a tener sus escritorios van a trabajar en salas comunes o lo que fuera lo cual implica para la empresa bueno esta reducción de los costos fijos y también la individualización y ustedes se dan cuenta que el teletrabajo directa o directamente debilita la acción debilita la acción sindical de modo que este sería un poco mis comentarios a esa pregunta muchas gracias profesor si eh Cristina te ay no ahí te saco ahí te moviste del lugar ahí te tengo muy bien gracias profesor Nefa acá tengo alguna otra pregunta que que la hace profesor que dirige un grupo de investigación sobre discriminación refiere a cómo se realiza para Cristóbal Molina cómo se realiza por el juez la ponderación de los derechos fundamentales y de ante el ciberacoso como estamos siempre en lo mismo Cristóbal pero quizás puedas este porque en Uruguay en la semana pasada hubo justamente el despido de dos trabajadoras de escuelas privadas donde ellas en redes privadas habían subido alguna foto y entonces los padres de alumnos se quejaron y se planteó la cuestión en nuestro país de si el tema subido privada subida a una red privada podía afectar la labor como docente en una escuela así que ahí está el tema planteado esa es la pregunta Cristóbal ahora ahora es que no cuesta es que claro el anfitrión silencia entonces a veces cuesta pero nada nada nos entendemos bueno pues muy interesante aunque le he dado una respuesta a Eduardo por el chat pero me parece un tema muy sugerente que se plantea en todos los países y además recientemente le he comentado una sentencia también en España de hace un par de meses y es un tema importante porque no se resuelve de la misma manera en todos los países hace unos bueno una semana tuve la oportunidad de debatir sobre este mismo tema con la bueno pues en la Universidad de los Estudios de Milán con la profesora María Teresa Carinci y veíamos que en Italia se resuelve de una manera y en España de otra me explico vamos a ver una prueba acceder a una red privada de los trabajadores por parte de terceros vulneraría su derecho a la privacidad y por tanto sería una prueba nula en principio los derechos salvo que estén abiertos el Tribunal Constitucional Español en una sentencia muy interesante del año pasado precisamente la sentencia que es la 2720 de 24 de febrero lo deja claro entre otras cosas tampoco entiende mucho la distinción entre abierto y reservado porque dice que estas reglas son confusas en internet los acuerdos y los compromisos pero en cualquier caso si deja claro que si son espacios reservados y se accede por distintas vías se están vulnerando derechos de privacidad al vulnerar el derecho de privacidad se está violando un derecho fundamental y la prueba es nula esto se ha producido le comentaba también otro caso mucho más reciente en el que una trabajadora digo para para evidenciar una trabajadora queda constatado que el 70% de su tiempo lo dedica a asuntos particulares en internet utiliza está continuamente en redes y la inmensa mayor parte de asuntos particulares la empresa que sospecha hace una monitorización pero entra en correos privados ¿qué ocurre? dice el juez oiga está probado efectivamente que esta persona ha incumplido sus obligaciones pero se hace a través de una prueba ilícita por tanto primera idea que debe quedar clara cuando se invaden espacios reservados se vulneran derechos de privacidad y eso es nulo lo dice el tribunal europeo de derechos humanos también en otra sentencia además en relación a España que es la sentencia López Rival bueno para quien le interese 2018 muy interesante está en internet y muy interesante porque el propio tribunal cambió una sala dijo una cosa y luego en la sala general dijo otra ahora bien el problema hay un segundo problema la prueba es nula ahora bien y si el empresario dispone de otra prueba que no esté contaminada la doctrina americana del árbol envenenado la prueba vamos del árbol envenenado bien aquí ya se diferencia por ejemplo en Italia diría no esa prueba ya no se puede despedir a los trabajadores o trabajadoras porque es nula y por tanto está contaminada eso en Italia en España en España el tribunal constitucional dice no la prueba es nula se ha vulnerado un derecho hay que resarcirlo pero si el el empresario puede tener otras pruebas no contaminadas el despido es procedente no sé si me he explicado con claridad es un debate ahora mismo abierto pero hay ya distintas sentencias y bueno no hay posiciones comunes del tribunal europeo una cosa pero esta primera parte si es muy clara no se pueden utilizar estas vías que yo he leído ahí de entrar buscar las fórmulas para eso anularía la prueba el tribunal tendría que anularla y si el despido se basa en esa prueba tendría que no poder producirse otra cosa es el resarcimiento si es nulo si ya es solo una indemnización bueno eso está más discutido pero esa prueba debería ser nula muy interesante yo me quedé con con la idea de preguntarte en tu intervención anterior hiciste referencia a una medida cautelar de la empresa supongo que te hacías mención a que el empresario pueda hacer una solicitud judicial para detener la la actuación del trabajador a eso esa es la medida cautelar no para pedir porque por ejemplo sería más la autorización por ejemplo para detener esos envíos tendría capacidad de dictar él si tiene conocimiento de que se ha producido inmediatamente debe dictar una instrucción que eso está prohibido incluso aunque se haga fuera es decir yo no puedo entrar en lo que tú ya has hecho pero lo que sí puedo prohibir es inmediatamente que siga haciéndose ese tipo de distribución incluso fuera yo creo que esto debe quedar claro es decir oiga aunque el móvil el celular sea mío la red sea mío usted no puede hacer seguir haciéndolo es decir ahí el empresario sí que tiene una potestad inmediata directa de que cese yo entiendo que la pregunta de Gustavo era bueno y para indagar y para ver si efectivamente ha salido de ese celular o no ha salido de ese celular ese es el caso de Iveco en el caso de esta empresa que es una constructora de camiones claro se planteó el problema de decir bueno y quién ha distribuido esto ahí intervinieron el ministerio fiscal y la inspección de trabajo y lo que hizo la empresa es poner a disposición sus medios pero se dejó inmediatamente en mano de la fiscalía y de la inspección de trabajo porque claro tú ya no puedes entrar ahora bien prohibir prohibir inmediato y eso y si no lo hace el empresario y no adopta medidas para que se corte inmediatamente sí que puede tener responsabilidad respecto a lo que yo decía era la autorización es decir oiga yo sospecho que esos dispositivos pueden estar yo le doy me dirijo al ministerio fiscal y le digo por estos elementos indiciarios creo que se pueden estar produciendo estas conductas de mis trabajadores y pedirle al juez justamente para intervenir y tomar medidas disciplinarias sería una medida cautelar para el ejercicio del poder disciplinario es obvio que aquí ya no es prevención primaria si el problema ya se ha planteado ¿no? otra cosa es a futuro no sé si ahora me expreso me he explicado perfecto yo me me gustaría hacerte esta pregunta porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo a través de las redes sociales se puede realizar afirmaciones y en la mayoría de los casos no tienen consecuencias pese al daño que se produce tú has estudiado el tema de la reparación del daño y ahora sí más en la cuestión laboral ¿cómo verías tú esa reparación del daño a través del ciberacoso en materia laboral? sí bueno como siempre muy sugerente también en España hay varias sentencias recientes tanto en el orden social como en el orden penal incluso en el orden civil ¿no? en fin ya sabes alguna por ejemplo te pongo un caso muy reciente una trabajadora de una empresa estética ¿no? peluquería y estas cosas ¿no? resulta que en su red en su red pone verde a su jefo a su jefo inmediata ¿no? es la gerente no es el empresario no es el dueño de la empresa ¿no? que es otro grupo de personas ¿no? y entonces ¿qué hace la gerente de empresa? la gerente de empresa no denuncia al empresario ¿no? como por ejemplo dije en relación al caso de Cantabria ¿no? en el de Cantabria sí que se dirigió a la dirección de empresa pero esta gerente de la empresa estética de peluquería no quiere molestar entiende que es un conflicto directo con su compañera o aquí subordinada y entonces la demanda en vía civil resultado que la condenan por un delito de injurias y le ponen una indemnización de nueve mil euros es decir vendría a ser unos once mil euros por daños morales no ha pasado nada físico ni nada por daños estrictamente morales es decir que aunque no es todavía Cristina no es muy frecuente pero sí contamos ya con decisiones en realidad de los tres órdenes jurisdiccionales el social que las cantidades son más pequeñas normalmente el penal donde también las cantidades son más pequeñas y el civil el civil donde las cantidades suelen ser más elevadas porque efectivamente hay una vulneración de derechos fundamentales y por tanto un daño moral que se resarce automáticamente automáticamente una vez se pruebe que efectivamente se ha producido ese comentario y son ofensivos pero sí sí que tenemos casos y me parece muy interesante lo que se llama la indemnización disuasoria además no sólo reparadora del daño es decir una reparación íntegra sino también disuasoria para que no se vuelva a hacer eso ya hay algunas pocas pero algunas sentencias que lo están estableciendo interesantísimo te agradecemos mucho pasamos entonces para hacer la última pregunta al profesor Nerfa le pasamos la palabra a la profesora Silvia Franco muchas gracias Cristóbal interesante todas estas intervenciones acá me voy a me voy a apoyar en un comentario que hace los participantes en relación a la violencia de género efectivamente pero también la mención a otras dimensiones de la violencia en relación a no exclusivamente el género sin lugar a dudas es lo que lo que más visibilizamos pero también introduce el tema de la intersectorialidad con interseccionalidad con aspectos de discriminación como puede ser lo racial lo la situación de discapacidad la situación ideológica verdad la situación de la religión en fin otros aspectos que sin lugar a dudas como hay una compañera de nuestro programa en facultad de psicología que habla de la indicación de opresiones en relación a diferentes aspectos que oprimen a trabajadoras y trabajadoras en este caso en el que estamos hablando y que tienen más relación con aspectos estructurales de nuestro propio sistema social que tal vez tienen su correlato o sus expresiones o manifestaciones en los ámbitos de trabajo verdad entonces un poco la pregunta para el profesor Julio César Nefa que nos fortalezca esta idea que él le estaba planteando del apoyo social y de la solidaridad y acción de trabajadoras y trabajadores en procura también de trabajar en espacios libres de violencia los trabajadores y las trabajadoras son quienes también sienten en su propio cuerpo y son quienes pueden dar cuenta de este sufrimiento y de trabajar en pro de generar otros tipos de espacios de trabajo y quién mejor que el profesor Nefa para darnos algunas palabras en torno a eso profesor espere que está muteado y no sé por qué no lo puedo desmutear ahora ahora lo mutié y lo desmute ahora a ver a ver ahí sí no digamos esto me parece que es muy importante porque el tema de la discriminación es el tema central cuando vemos lo miramos desde las teorías que he mencionado pero también de la teoría de la justicia organizacional es decir que se viola de alguna manera varios principios y básicamente se niega la igualdad digamos entre las personas que forman parte de igualdad de derechos que forman parte en el colectivo y digamos la discriminación es muchas veces visible pero la mayor parte de las veces es invisible básicamente la discriminación bueno de punto de vista sexual está muy claro eso cuando se hace un proceso de selección de personal y según el tipo de trabajo que hay que realizar los horarios digamos bueno ahí muchas veces se da prioridad a los varones porque se supone que tendrían menos responsabilidades directas con la vida doméstica está la discriminación desde el punto de vista racial está claro digamos está presente siempre e incluso la discriminación dentro de algunos países contra los habitantes de algunas regiones donde es mucho más notable la influencia étnica bueno en Argentina se habla de los cabecitas negras es decir básicamente los migrantes del interior de alguna manera que son discriminados o los de otras nacionalidades en Argentina la discriminación es muy frecuente hacia los bolivianos o hacia los paraguayos bueno también está la discriminación estética es decir que para algunos puestos digamos al hacer la selección de personal hay personas que porque son obesas o porque son feas o porque tienen alguna alguna incapacidad son excluidas de ese puesto de trabajo aunque tengan las calificaciones y las competencias de modo que hay una esa discriminación a veces es muy notable pero muchas veces es algo oculto invisibilizado y bueno cuando hay esa discriminación obviamente que el apoyo social queda queda de alguna manera debilitado y a veces los empresarios segmentan la fuerza de trabajo de la empresa o de la organización y generan un cribaje se generan distintos sectores básicamente y eso es de alguna manera siguiendo el esquema clásico de dividir para reinar es decir que cuando hay un colectivo de trabajo y hay una solidaridad bueno el margen de maniobra para discriminar por parte del empresario es menor pero cuando se introduce divisiones dentro del colectivo de trabajo con hostigamiento acoso a algunos de los trabajadores bueno ahí se genera un conflicto interno de alguna manera pero que es muy importante pero que sirve al empresario porque puede siempre negociar con los más débiles es el caso de muchos países donde hay un pluralismo sindical y dentro de la misma empresa hay varios sindicatos pues normalmente el empresario negocia colectivamente con los que piden menos con el sindicato más débil y luego extiende los beneficios al resto bueno que me parece a mí que esto es muy importante pero lo que yo quisiera notar ahora es que gracias a las nuevas tecnologías de alguna manera así como el profesor nuestro colega español habló del ciberacoso hoy día los algoritmos es decir que hay una cosa muy interesante ahora y es que por ejemplo digamos en la hay muchas empresas que hacen selección de personal de manera virtual utilizando algoritmos pero el que redacta esos algoritmos pone su escala de valores y bueno finalmente pareciera que después la selección se hizo de manera científica y no dentro del algoritmo dice bueno los demás de 35 no las mujeres que tienen que tienen muchos hijos tampoco la la las fotos de alguna manera no esta persona para recepcionista sería algo que ahuyentaría los clientes o los usuarios bueno el algoritmo ahora discrimina básicamente pero de una manera invisible y pareciera que fuera algo racional y hubo recientemente un un fallo que a lo mejor nuestro colega español lo conoce en en Italia donde digamos los trabajadores dijeron que había una discriminación de alguna manera en cuanto a la selección o cuanto a la promoción o los ascensos que ocurrían en la empresa y la empresa decía que no que ella lo que hacía era ponía en marcha un algoritmo pero el problema es que el algoritmo estaba construido generando una discriminación y entonces un juez italiano lo que dijo es que el algoritmo tendría que ser conocido por la organización sindical es decir el derecho a la información sobre el algoritmo con el cual los empresarios juzgan evalúan promueven o excluyen a los trabajadores vemos que hoy día las nuevas tecnologías se pueden usar para bien y para mal de alguna manera de modo que se puede discriminar de una manera informatizada no quedan no quedan trazas no quedan manchas de la mano de quien de quien discrimina y eso de alguna manera atenta contra la solidaridad entonces me parece a mí que es muy importante lo que usted mencionaba de cómo fortalecer el apoyo social cómo estimular el trabajo colectivo o el trabajo en equipo en las empresas y no estimular la competitividad entre los trabajadores porque un método que sirve para discriminar y para estimular la competitividad es lo que se llama la gestión de personal según las competencias que es un modo de gestión individual donde el jefe de personal una vez al año por lo menos se reúne con un trabajador y le hace de alguna manera un interrogatorio en cuáles son sus expectativas sus necesidades y lo vuelve a ver el año que viene y si ese trabajador respondió un poco a las exigencias que le planteaba hay un ascenso y si no queda de alguna manera postergado y bueno y eso se hace como en un confesionario prácticamente el sindicato queda afuera el sindicato queda afuera básicamente y hay personas quienes se les aumenta el sueldo pero por encima del convenio colectivo de trabajo y digamos sin tomar en cuenta la opinión o el poder del sindicato creo que las formas de discriminación de alguna manera se están haciendo cada vez más sofisticadas yo pienso que siempre hubo discriminación pero ahora se trata de invisibilizar invisibilizarla para no dar lugar a un juicio o cosa por el estilo de modo que eso sería un poco mi comentario muchas gracias profesor una solamente una cosa acá hay uno de los profesores participantes Eduardo Goldstein dice bueno queda mucha tela por cortar todavía con el tema de la pandemia y con la post pandemia así que muchas gracias terminamos entonces les parece bien cerramos vamos cerrando este evento Silvia te parece bien le damos la palabra te damos la palabra a Fernando para que cierre el evento bueno muchas gracias realmente de parte de de la comisión del observatorio de violencia de la UDELAR estamos muy satisfechos con las excelentes presentaciones realizadas tanto por el profesor Molina como el profesor Nefa creo que se generó esta instancia justamente muy fermental reflexiva de la complejidad que tienen estos temas de la necesidad de la mirada interdisciplinaria porque tiene afectaciones que están en la esfera social jurídica pero también en la esfera psicológica somática de las personas que integran las organizaciones donde ocurren estos fenómenos esta necesaria mirada interdisciplinaria nos lleva a pensar el tema desde la complejidad como las nuevas tecnologías incorporan nuevos desafíos y nuevos escenarios en el mundo del trabajo y que de alguna manera la necesidad de un abordaje intersectorial es claramente evidenciado por esta misma complejidad creo que en ese sentido esta primera instancia de este ciclo que ya invitamos para el 28 de junio a la misma hora tendremos otros invitados de argentina y de chile este y que van a ir de alguna manera generando y eso es lo que pretendemos desde la universidad de la república y desde el observatorio de violencia este generar reflexión pensamiento crítico y de alguna manera este elementos que sustenten luego este bueno una práctica que dignifique las relaciones en el ámbito laboral así que agradecemos realmente por parte del observatorio este la presencia de los dos excelentes profesores posistores y de todos aquellos que han contribuido también con la reflexión con la pregunta con el seguimiento de esta instancia y los invitamos para el 24 de junio este a estar nuevamente conectándose en esta instancia en este espacio virtual un abrazo a todos muchas gracias hasta pronto hacen muy bien muchas gracias gracias profesores muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias por la invitación y aprendí mucho bueno un placer para mí también ha sido muy interesante participar en este debate y en el chat donde le hemos dado un poquito más de dinamismo al margen de las preguntas tan sugerentes que se han formulado así que a vuestra disposición espero que formemos parte de esa red que queremos crear para que esto crezca podamos avanzar más de la mano por nada muchas gracias Cristina Silvia y bueno a los colegas y colegas de este ámbito un placer un abrazo a todos un abrazo pasen bien un abrazo Gracias.